hola qué tal amigos de las diferentes plataformas digitales venimos a mostrarles lo que es un platillo famoso de la costa caribe nicaragüense el rondón para la elaboración de este de este famoso plato tradicional tenemos lo que es la leche del coco sale lo que es la pulpa del coco tenemos lo que es yuca y quisque malanga banano langosta pescado king crack y lo que es el caracol para la elaboración de este de esta de este plato típico tengo aquí a mi cocinera que es mirna que ella le va a ir explicando cómo realmente se elabora lo que es este famoso plato tradicional el primer paso es la pulpa de el coco ya ya listo no sé no de nos comenzamos a meter los ingredientes como la yuca el chiquisque la malanga y el banano como verdura ahora comenzamos a mezclar lo que son el cangrejo que es el crack lo que es el pescado nosotros nosotros normalmente normalmente hay personas que lo hacen de diferentes maneras pero nosotros lo hacemos como es lo nato de la costa caribe del lado de puerto cabeza que primero lo que se hace lo que hacen es freír el pescado la langosta para que le de otro otro sabor al rondón vamos hay un falta lo que es el para darle un poco de darle un poco de sabor le echamos un poco de consumo y lo que hacemos es conservar todo lo que es esta todas estas verduras y lo le damos unos 30 minutos tenemos que estarle tenemos que estar moviendo lo que es la leche para que no se nos corte entonces hay que estar moviendo continuamente y lo vamos a dejar 30 minutos para que todos los ingredientes queden súper listo y súper suave lo puedes encontrar claro lo puedes encontrar solamente en Hostel Philahome ya está listo lo que es el rondón un tip importantísimo que no se te puede olvidar es echarle lo que es un chile cabro para que ese rondón sea en verdad del caribe nicaragüense ven disfrútalo y acompañadito con su arrocito mira qué belleza no te puedes no puedes venir a la costa caribe y no degustar de este famosísimo rondón solo con nosotros pasos y y y y y y y Gracias por ver el video.